Un total de expositores de 1.758 marcas expositoras. En términos de visitantes, el nuevo evento se desarrolló tanto presencialmente como digitalmente. Visitas presenciales, 3888.000 visitas presenciales, visitas virtuales 47.000. En total visitas presencial más virtual, 435.600 visitas. Un evento que en el sector pecuario tuvo la participación de 100 expositores, 800 militares de distintas razas y especies, 12 remates, 12 vías de tratamiento. En práctica de la información, se hizo un análisis de los visitantes al parerio. 8 de cada 10 visitantes en el evento estaban vacunados por alguna de las dosis y se vacunaron durante los 10 días del evento 8.188 millones de años. Que por fin, la persona del medio fue lo que se vacunaba a Vicente de Belén. El 85% de los expositores, la paciencia de la Comunidad y Salud en el tribunal. El 83% de los visitantes, la Comunidad y la Comunidad y la Comunidad. Y también preguntamos a los visitantes y expositores, ¿cuándo acertaban que ellos hicieron una decisión de no realizar los votos en 2020? ¿Y cuándo acertaban que consideraban la decisión de sí haber hecho el voto en 2021? El 83% de los visitantes, los dijeros, que fue acertado, no llevaron a cabo el voto en el tribunal. Y el 86% de los visitantes también afirmaron que sí fue acertado hacer votos en esta versión 2021. Estamos muy contentos primero por el éxito que ha tenido esta feria, ha tenido un éxito redondo, rotundo. No sé qué otros adjetivos usar para describir lo bien que ha sido organizado, lo bueno que ha sido organizar Expo Cruz 2021. Se genera un movimiento económico gracias a Expo Cruz, un movimiento económico muy importante, no solamente con los expositores, sino alrededor de la feria. Tiene un impacto en el sector hotelero, tiene un impacto positivo en el sector del transporte público, tiene un impacto positivo en el sector de viaje, porque mucha gente vino a Santa Cruz para participar de esta feria. tiene un sector, tiene un impacto positivo en los salones de belleza, en la costura, la moda, en fin. Cuando uno mira el impacto positivo que ha tenido esta feria, es realmente admirable y digno de resaltar. Segundo, esta feria nos trajo esperanza. nos trajo esperanza de que hay un futuro mejor más adelante. Y los visitantes y expositores mostraban esta esperanza, lo dicen también los datos, las encuestas que se hicieron. Los expositores porque veían que había un gran interés de los visitantes, se generaba ese movimiento económico. Los visitantes porque vinieron en alegría, con mucha alegría, y son ellos, junto con los expositores, quienes engalanan este evento ferial. Y finalmente demostró que las familias empresarias, con la pujanza que nos caracteriza, podemos salir adelante por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Fue todo un éxito esta feria. Y segundo, porque nos deja con una especie de depresión con parto, porque se acabó un evento tan lindo, tan importante para nuestra economía, tan importante para Santa Cruz, tan importante para Bolivia. Y ahora, a partir de ayer, nos pusimos ya a trabajar, junto con Oscar Mario, en la versión 2022 de Expo Cruz, porque se viene con más sorpresas, se viene con el mismo ímpetu y la misma energía con la que hemos organizado Expo Cruz 2021. Y yo diría, me atrevo a decir, una de las ferias más importantes en la historia, sin desmerecer las anteriores, porque todas han sido muy preocupantes, muy, muy, muy exitosas, pero la preocupación que teníamos todos después de salir de una pandemia y del éxito que ha generado esta feria, a pesar de ello y a pesar de todas las adversidades, nos muestra que, y nos demuestra que esta ha sido una versión muy, muy exitosa y nos hace sentir a todos muy orgullosos. Es difícil, hoy por hoy, dar números de qué sectores fueron los que más vinieron, pero creo que todos, absolutamente todos, uno con un poco más de, de, ¿cómo lo puedo decir?, de bulla, si quiere, desde el punto de vista positivo, han tenido una participación exitosa, pero todos los sectores han, y eso nos llena de satisfacción, todos, absolutamente todos los sectores han ido, han salido beneficiados de su participación en esta feria. El movimiento económico aproximado que tenemos es de 50, si me da un minuto, de 150 millones de dólares, esas son las intenciones de negocios que se levantaron durante las encuestas que se hicieron, obviamente este es un número de intenciones de negocios y a eso se suma todo lo que se generó, el número es mucho mayor, y a eso se suma los datos positivos de la rueda de negocios donde llegamos casi a 100 millones de dólares en intenciones de negocios. Mientras se vaya normalizando el tema de las vacunas a nivel mundial y las restricciones de viajes, que estimo hasta 2022, eso va a estar bastante normalizado, la participación vuelve a ir a un gran interés, un gran interés de muchos países de seguir participando en esta feria, inclusive tuvimos conversaciones con la gente de Paraguay para que ellos tengan un pabellón para un paraguayo y se traigan empresas, o sea, hay un gran interés de muchos países de ampliar participación y de otros de iniciar una participación más activa en este proyecto que hoy. La idea inicial es comenzar a hacer ferias especializadas que por la falta de espacio que hay aquí en este periodo ferial no se pueden hacer y muchas de ellas tienen que ver con el sector agrícola, con el sector ganadero y también con otros sectores que están tomando impulso en nuestra sociedad, como por ejemplo los deportes outdoors, con estos vehículos, los buggy, las motos, en fin, ese es todo un sector bastante dinámico que yo estimo que vamos a poder organizarle una feria con mucho más espacio y con mucho más comodidades ya a corto plazo.